Yo soy Stuart de Arcanos.com. Imagina saber cómo les irá en cuanto a dinero, trabajo, amor, parejas, amor, solteros, la salud o cualquier tema en general. A tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu pareja, tus hijos, tus amigos, tu gato. No es broma, la casa 6 es de las mascotas. Y tú, combina 6 temas con las 12 casas de la astrología más las 3 casas del escudo geomántico. Es lo más poderoso que encontrarás en internet, solo en Arcanos.com. Si las condiciones cambian, detente. ¿De qué te hablo, Virgo? Dinero, negocios, finanzas. Si uno pacta, si uno llega a un acuerdo, si se supone que hemos llegado a un entendimiento, pues oye, esto tiene que cumplirse. Es tan simple como eso. Incluso así no haya habido contrato formal, abogados de por medio. Así solo se trate de un acuerdo verbal. Eso también se honra. Ahora, si la otra parte pretende cambiar las condiciones a mitad de camino. Bueno, lo que tienes que hacer tú, como digo, es detenerte. Pararlo todo y decirle, un momento, lo que habíamos quedado es esto. Y eso no va a cambiar. Pero que no, que ha pasado esto, que aquello, en fin. Mil y un excusas puede esgrimir la otra parte. Pero que quede claro que es su problema, no tuyo. Y por último, si esto le genera algún tipo de perjuicio. Bueno, debió calcular bien las cosas, pues. Así como tú has hecho tu parte, has hecho tu tarea y te has anticipado a los posibles escenarios. Y dentro de ellos estás manejando tu estructura de costos, tus planes de trabajo, tus proyectos, tus estudios de mercado. En fin, todas las herramientas analíticas que tú tengas, que se ajustan no solo a la realidad, sino a posibles escenarios cambiantes y distintos. Pues mira, lo mismo debió hacer, porque no podemos estar así aceptando este tipo de cosas que minan la confianza y que le quitan proyección a una unión comercial, industrial o de negocios que realmente tiene muy buen futuro. Tiene que entenderlo así, que corrija lo que tenga que corregir, que asuma la pérdida que esto le puede ocasionar o el problema, la dificultad, lo que sea que esto le causa. Que haga bien las cosas para la próxima oportunidad y que entienda que el vínculo que tienen es más valioso que esto. Porque no podemos incomodarnos el uno al otro por minucias, casi diríamos por centavos. Sí, ya sé que seguramente no será así, será mayor, pero como digo, es su problema, no tuyo. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero. Eres la solución, pero de otra manera. ¿De qué te hablo, Virgo? Trabajo. Tus superiores saben que pueden contar contigo porque tienes una serie de capacidades, de virtudes, de habilidades, que serán tremendamente útiles en esta hora. Y saben que estas capacidades tuyas van a resolver el problema que tienen. Pero no creas que esto se hará según tus criterios, según incluso tus métodos. Todo se hará según como ellos digan. Entonces tú dirás, bueno, ¿y para qué me quieren entonces? ¿Voy a ser acaso un ser inanimado, un muñeco, un robot que no tiene decisiones propias? ¿Y que tiene que asumir aquello que le digan que tenga que hacer? Eh, pues en buena cuenta parece que sí. Que esto te moleste, que no te guste, bueno, tendrás que adaptarte. Además, oye, no están pidiendo nada malo, nada impropio, nada ilegal, nada cuestionable. Simplemente que saben muy bien todas las herramientas que tienen, conocen muy bien todas sus piezas en el tablero. Tú eres una de ellas y saben muy bien qué usar en cada caso y contra qué tipo de contrincante o qué tipo de situación. Déjales hacer y ya está. Oye, siéntete orgulloso de que te tienen en cuenta, que te convocan, que te llaman, que te dan importancia en lo que es importante. Reconocen tu valor. No eres su única opción. ¿De qué te hablo, Virgo? Amor, solteros, aquellos que estén solos buscando pareja. Sí, yo sé que no suena bien porque, claro, aunque estemos en el momento inicial, en el proceso de conquista amorosa, recién estamos interactuando, conociéndonos, viendo qué pasa, uno, pues, quisiera absoluta exclusividad. Puede que sea una situación deseable, pero no necesariamente realista. En alguna otra oportunidad seguramente tú has hecho algo parecido. Digamos que todos, ¿no? Total, uno está buscando, está viendo sus opciones, está viendo qué hay, qué consigue, con quién se lleva mejor para, al final, tomar una decisión que implique todo un camino de vida. Bueno, entonces, si, digamos, tú tienes derecho a algo así, ¿por qué no esta persona? Visto bien, no hay nada de malo en ello. Otra cosa es, si ya, puestos en la situación de que hemos tomado una decisión, tenemos un vínculo, una relación, una promesa, una palabra empeñada, que hay que honrar, ahí la cosa cambia. Porque ahí sí exigimos fidelidad y exclusividad. Sí, ya sé que seguramente es algo con lo que te costará lidiar, pero en todo caso, yo no veo falta de sinceridad de la otra parte. Tú decide al final si esto es lo que realmente necesitas. De más a menos. ¿De qué te hablo, virgo, amor, parejas, novios, enamorados, esposos? Bueno, el ideal de toda relación amorosa es que, digamos, la cosa vaya de menos a más, ¿no? Es verdad, uno quiere que el amor se intensifique, se afiance, se haga más profundo, más fuerte. Pero lo de ustedes parece que no está siguiendo este camino, sobre todo si nos centramos en lo que tiene que ver con el trato del uno al otro. Se está perdiendo ciertas maneras, cierta delicadeza, cierto tino. Como que de manera muy rápida, muy acelerada, se dicen ciertas cosas que en verdad debieron callarse, pero que están mal disfrazadas de verdad. Y esto no quiere decir que se tienen que mentir, sino que, por más que uno diga cosas ciertas, si sabe que lo que uno diga tiene la capacidad potencial de herir a la pareja, pues tiene uno dos caminos. O no lo dice, o lo dice, pero de una manera empática, cariñosa, amorosa, respetuosa de los sentimientos y de las emociones de quien ha decidido compartir su vida con uno. Es así de simple. Lo que pasa es que cuando llegamos a un punto en el cual se pierde esa delicadeza, ese tino, esa belleza en el trato, nos está indicando otra cosa. Que puede que haya deterioros en otras partes de la relación y que se den reflejados en esto. Causa-efecto. Esto sería simplemente el síntoma de algún tipo de mal que por ahora no es totalmente visible, pero es necesario que salga a la luz para cerrar heridas, para curarse, para sanar juntos, para que la relación no solo tenga sentido, sino sobre todo futuro. Esto hay que tratarlo con máxima seriedad, pero siempre pensando en hacerle bien al otro. Esa es la máxima prioridad. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior. Te espero.